Este año hemos sentido con más fuerza los estragos del calentamiento global y la crisis climática, con fenómenos extremos que ya son irreversibles. Por eso la reunión que comienza este domingo en Reino Unido es un punto de inflexión. De acordar mecanismos de transparencia que permitan a todos no solamente reportar, sino que hacer seguimiento, que esos compromisos adquiridos son efectivamente conseguibles. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, junta tres importantes cumbres en una, porque además se reúnen los firmantes del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, todos con el mismo fin, lograr la carbono neutralidad de aquí al 2050 y evitar que la temperatura aumente por sobre los 1,5 grados. Somos imparables, otro mundo es posible. La activista sueca Greta Thunberg se ha convertido en un referente indiscutido contra el cambio climático, pero junto a ella son varios los jóvenes líderes en todo el mundo que destacan en la lucha. Lo dejaron claro hace unos días en Milán. Lo que me gustaría ver en la COP26 es que realmente se discuta sobre justicia climática. Hay mucho por hacer y al final nosotros somos las generaciones futuras. Muchos en el mundo están sufriendo. Están decididos a no parar hasta ver acciones concretas y así se lo han hecho ver a los gobernantes. Y vemos unos arrones importantes que tienen que ver con que Estados Unidos y China, que son los dos principales emisores del mundo, no han logrado un nivel de relaciones de acuerdos que permita vislumbrar una buena posibilidad de alcanzar un acuerdo global en esta materia. La expresidenta de la cumbre, la ministra Carolina Schmidt, llega hasta Glasgow con una delegación de 200 negociadores esperando mejorar la imagen de Chile tras la criticada COP25. Igual que ella, los nuevos anfitriones tienen sus temores. Es irritante cuando los líderes solo hablan y no hacen nada. Estoy muy preocupado porque podría salir mal, muy mal, y puede que no consigamos los acuerdos que necesitamos. Muchos creen que lo primero es conseguir que los principales contaminantes entreguen su programa para reducir las emisiones. Creo que hay consenso en que necesitamos hacer más en términos de mantener los 1,5 grados de temperatura, pero particularmente las naciones del G20. Tuvimos un presidente que no creía en el cambio climático, que se retiró del Acuerdo de París e impidió que el dinero fluyera. Así que felizmente el presidente Biden ha revertido esta decisión. Otro compromiso que se debe concretar es el aporte anual de 100 mil millones de dólares a naciones más vulnerables para poder enfrentar la crisis. Algo que será clave para poder avanzar en conjunto hacia un futuro sostenible.